Bueno, se viene la segunda invitada de la noche Yema Abaca Desde Potrero de los Funes Para Folcloreando entre hermanos Bueno, vamos a empezar como les decía Con una chacarera Entre mi pago sin colgar Espero que les guste Con una chacarera Cuando ha hecho mi plenar Cantando lejos en el pago Cuando corren, callan a tu lado Y estábamos así Y nos buscamos por ahí Es solo la amistad que no se compra y vende Solo se da cuando a mi pecho se siente Es algo que quiero usar cuando no sirve nada más Así es como se da en la amistad que es pesado Tus manos son para cachumar de cebado Y la flor de la humildad Soy de su rancho se preocupar La vida se ha apretado Y tengo que volverla Cuando en mi adorno ya me para de pie Cuando en mi adorno ya me para de pie Y la flor de la humildad Y la flor de la humildad Y la flor de la humildad Que alumbra con mi adorno ya me para de pie Solo hay cantor Se suicida es un cantor Que no me guarde ese enamor Mi pueblo es un cantor Que canta la chacarera No ha de cantar lo que vuelve No lo sienta Cuando en mi adorno ya me para de pie La vida se ha apretado Y no me voy a volverla Cuando en mi adorno ya me para de pie Que en mi hueso fiel y sol A un antiguo y lo natal Fuerte, fuerte, fuerte aplauso Seguimos con una cuequita culana Las palmas o los bailarines Lo que se les animan A mi negra me han dicho Que no en amores Que no en amores A mi negra le han dicho Que no en amores Que no en amores Que malas son las que Causan dolores Causan dolores Que malas son las que No causan dolores Causan dolores A mi negra le han dicho Ver las mentiras Ver las mentiras Que culpa tengo yo Si ellas me miran 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 Si no así Ni nadie No soy Déjame con mi vieja costumbre Que un minero Que nunca se enoja Si ellas me duermen En un camino Pero quiero Que no me gusta Banear Cantando Volar En su paso Volar Mucha como es la gente Que no me gusta Que no me gusta Y ya me gusta Y ya me gusta Y ya me gusta Mucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Mucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas, le inventan cosas Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas, le inventan cosas Si alguna vez anduve, enamorío, enamorío La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino Si una estrellita del gozo, de quien ver con mi vieja costumbre Que mi bebé nunca se logra, si eres buena de ti Pero que no me gusta guardar, cantando por nada y soplando por hoy